La siguiente imagen está circulando por las redes sociales y está generando mucha polémica Y es que el quemadito surge dentro de la lucha libre mexicana y no, no es una broma, verdaderamente existe Aéreo de Juárez lo saca y lo hace nacer El próximo 18 de febrero tiene un compromiso en un duelo cabellera contra cabellera ante pagano Si lo escuchaste bien, este luchador, a pesar de que porta máscara en la imagen que estás viendo, ya no tiene la misma Por lo que una vez saca a este acompañante, las redes sociales están explotando por el llamado quemadito Una contraparte, un personaje caricaturizado, no lo sabemos El punto es que esto está haciendo arder a la opinión de las personas que siguen a quemonito o quemalito Y bueno, vamos a ver si esto no genera problemas con el Consejo Mundial de Lucha Libre ¿Y qué opinas de esta nueva versión, esta variante, esta inspiración de el llamado quemadito dentro de la lucha libre mexicana?